Un hombre que fue baleado en una riña familiar en calles de la Alcaldía de Gustavo y Amadero murió afuera de la entrada de urgencias del Hospital de la Villa donde fue trasladado por sus familiares. De acuerdo a los datos recabados por policías capitalinos, los hechos se registraron alrededor de las 2 de la mañana dentro del domicilio marcado con el número 130 del Eje 3 Oriente Eduardo Molina en la colonia Gertrudis Sánchez, donde una pelea por una toma de agua desató una fuerte discusión que terminó en una balacera. La víctima de nombre Omar de 45 años fue trasladado de urgencia por sus familiares en un automóvil particular donde quedó sin vida en el asiento del copiloto debido a las lesiones ocasionadas por los proyectiles de arma de fuego. El responsable identificado como el primo del Oioxiso logró escapar a bordo de un taxi con la nueva cromática, el cual ya es buscado por la policía. Médicos del área de urgencias que brindaron los primeros auxilios verificaron la muerte de la víctima, quien ya no contaba con signos vitales a su llegada al hospital. Familiares y amigos de la víctima llegaron al hospital de la Villa, ubicado en la colonia Granjas Moderna, para intentar acercarse al automóvil, pero el cerco policíaco impidió que se aproximaran. El cuerpo fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense al anfiteatro de la Coordinación Territorial Gustavo Amadero III donde se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso por disparo de arma de fuego.